hoy vamos a desbloquear un motorola one vision para eso vamos a usar la memoria sd con unos programas una vez que inicia comenzamos omitimos nos conectamos a una red y una vez que se conectó rápidamente vamos a la pantalla inicial vamos al idioma lo cambiamos al último tocamos arriba llamada emergencia dos veces clic lápiz más lupa y el mundo mantenemos apretado menú verde tecla color verde cualquiera que no tenga mayor tecla verde tecla verde y volvimos al mismo lugar vamos al principio cambiamos de idioma llamada de emergencia doble clic lápiz agregar contacto lupa mantener el mundo apretado configuración de idiomas agregar teclado uno que tenga mayor en este caso el español tres puntos de comentarios aquí escribimos primero cambiamos de idioma get y acá hacemos vamos al último ítem del paso 1 acá vamos a ir hasta privacidad de seguridad donde dice ubicación rutas de google maps y nos abre google maps omitimos la aceptamos cerramos lo de covid y volvemos un paso atrás vamos al menú comenzar a conducir entendido y cuando cambia el micrófono lo tocamos y decimos abrir google no tengo respuestas para la consulta decimos abrir google abrir google y una vez que abrió acá tocamos de nuevo el micrófono abrir chrome aceptar y continuar no gracias y acá ponemos gsm gsm y entramos a la página una vez que estamos acá vamos a bajar dos programas un tercero lo vamos a usar desde la sd porque la versión que está acá no funciona primero vamos a bajar remote edge continuar permitir aceptar si tocamos los tres puntitos podemos ver la descarga y vemos como avanza una vez que avance lo vamos a instalar pero en este caso de este programa solamente lo vamos a instalar no lo vamos a abrir está por terminar una vez que abrió le damos clic configuración confiar en esta fuente y volvemos un paso atrás ya ponemos instalar y finalizado volvamos un paso atrás vamos a instalar el quit short cut maker aceptamos y abrimos instalar una vez que se instala la aplicación ponemos abrir buscamos moto app launcher y tocamos el primer item pruebe y nos abre el teléfono igual sigue bloqueado ven el candadito ahora vamos a ir a files continuar vamos a avanzar ah perdón tenemos que no se se ve no se ve muy bien ahí está ponemos la memoria que no la teníamos ingresada ponemos un paso atrás vamos a files abajo de todo ahí nos agrega la memoria SD tocamos ahí y acá vamos a instalar este programa FRP bypass versión 8 instalamos configuración confiamos en esta fuente volvemos por atrás instalamos abrimos y vamos a poner la versión 6 configuración de nuevo confiamos en esta fuente volvemos para atrás instalamos y finalizamos vamos a donde dice bypass FRP browse in vamos a los tres puntitos acceso al navegador aceptar y ahora ponemos acá una clave que sepamos un usuario que sepamos la clave no hace falta ponerle arroba gmail porque lo tomo automáticamente siguiente una vez que pusimos la clave le damos siguiente y nos lleva a esta pantalla salimos 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 y ahora vamos a ir a configuración vamos a ir a seguridad aplicación de administración y vamos a habilitar esta es la aplicación que pusimos primero salimos de ahí salimos de ahí y por último vamos a ir a Play Store y vamos a hacer como que bajamos cualquier programa no lo va a descargar pero como que va a intentar hacerlo como que está registrando que usamos este usuario dentro del teléfono una vez hecho eso ya podemos reiniciar el equipo una vez que arrancó comenzamos omitimos vamos a pausar porque esta parte es lenta ponemos no copiar y nos dice cuenta agregada ponemos siguiente ponemos más más aceptar omitir y dice no has iniciado sesión entonces ahora vamos a necesitar un segundo teléfono en el segundo teléfono necesitamos tener instalada una aplicación que se llama buscar dispositivos no sé si ahí se ve buscar dispositivos abrimos esta aplicación pausa un segundo y tiene que estar con la misma clave que pusimos en el otro celular esta es una aplicación de google así que la bajan de play store bueno una vez que tenemos esto como ven ahí ya me detectó que el último dispositivo con el que entré fue un motorola one vision entonces tocamos reproducir sonido y vamos a esperar que reaccione el otro teléfono a veces tarda un par de veces hay que actualizar actualizar reinicié el equipo a ver si lo detecta más rápido comenzar omitir mientras vamos a actualizar omitir acá en el otro teléfono nos dice que está reproduciendo sonidos y que en cualquier momento podría sonar ahí está ahí sonó debe tener sonido volvemos uno para atrás y volvemos actualizar ahora me cambio el menú me deja bloquear lo que hemos el dispositivo y le ponemos una contraseña uno dos tres cuatro y confirmamos uno dos tres cuatro siguiente aceptamos después nos deje un mensaje opcional yo pongo cualquier cosa bloquear dispositivo y dice que solicitó el bloqueo ahí lo bloqueo entonces vamos a probar dos cosas primero vamos a ver si nos deja directamente volvemos para atrás ya nos pide clave uno dos tres cuatro a ver si nos deja avanzar directamente sin tener que hacer otra cosa más 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 omitir y acá vamos a ver si nos deja parece que sí ahí nos dio siguiente no gracias omitir no gracias último reto mientras termina les explico algo por las dudas en caso de que no nos dejara después de bloquearse no nos dejara avanzar lo que tenemos que hacer es borrar datos entonces lo que hace es formatear el equipo y cuando inicie nuevamente puede ser que nos pida la clave que en este caso sería uno dos tres cuatro pero no hizo falta ahí avanzó aceptar y continuar más siguiente y ahí arrancamos lo que todavía tiene el usuario que nosotros le pusimos y si vamos a cuentas esta es la cuenta que nosotros le pusimos y tiene la clave que nosotros le agregamos entonces lo que nos faltaría hacer es sistema avanzado opciones restablecimiento borrar datos de fábrica restablecer el teléfono y la clave uno dos tres cuatro que pusimos desde el otro siguiente borrar todo y volvemos a pausar porque va a tardar un poco una vez que arranco nuevamente empezamos bajamos de español comenzamos omitimos omitimos continuar siguiente más aceptar omitimos omitimos aceptar y continuar siguiente y ya ingresamos ya quedó totalmente liberado así que con esto termina el video espero que les sirva no olviden suscribirse y toquen la campanita para estar atentos a los nuevos videos nos vemos en el próximo video nos vemos chau 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 Gracias.